Buen Natal, Feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo para todos nuestros hermanos, especialmente para todos nuestros niños acólitos de la ciudad de Huancabelica, Perú, que han sido el emblema de un importante acontecimiento realizado aquí en la ciudad del Vaticano, Italia. Muchas gracias, Padre Carlos, por el gran trabajo que usted ha realizado en nombre de nuestra Santa Iglesia. Los queremos mucho. Un abrazo a la distancia desde Italia, sus amigas de siempre, Vincenzina y Antonina. ¡Chao!